Sobre población, corrupción, maltrato, dicen son conceptos que definen a los reclusorios y centros penitenciarios en México. Cárceles donde se reproduce la suciedad, frialdad y soledad de la sociedad que condenó a cada uno de sus internos. En este ambiente habitan también los custodios. Trabajo de los reclusorios, soy jefe de la Unión Departamental de Seguridad de la Ejecución del Norte. Custodia. Resguardar la seguridad de los internos, de la visita y del personal que está adentro. Creo que es básico el tener vocación para esto. Creo que no es una situación de tener que estar, sino querer estar y hacer bien las cosas. Esa es la principal, lo básico para poder desempeñar un trabajo como este. Los internos estén adentro, que no se nos vayan a jugar. Y también de la visita, que entre con, como le podría decir, tranquilamente, que no tengan cosas prohibidas que meter. Creo que estamos en el lugar más, que se puede señalar como uno de los más no gratos para el ser humano. Como lo puede ser un hospital, el lugar es la cárcel. Todo día símbolo de corrupción, ¿no? Un mito, ¿no? Porque realmente aquí lo que establecemos es la seguridad. Ante todo, la seguridad y salvaguardar la integridad del interno. Entregar mis servicios sin novedad, que todo salga bien, ¿no? Que no tengamos problemas, más que nada aquí, porque aquí un problema sería una fuga y aquí las fugas se pagan con cárcel. Pues yo creo que todos los oficios tienen riesgos, ¿no? Hay más índice de taxistas asesinados en la calle que un custodio acá. Pues sí, como todo se preocupa, ¿no? Siempre mamá, ve con Dios, cuídate mucho y todo, ¿no? Sí se preocupa, ¿no? De que tenemos un pie adentro y otro afuera. Pues de hecho, pues yo siento que porto bien la camiseta y sí, sí me gusta, ¿no? Por otra razón sería que me saque la lotería, yo creo, ¿no? Solamente eso. Siento que es igual, siento que es igual porque tanto tiene el nerviosismo el interno que apenas está procesado, que el que está sentenciado. El que está sentenciado, pues también como que ya, pues dice, tengo 20 años, me echaron 20 años, ¿no? Y ya la lleva un poquito más tranquila y el sentenciado, no, me tengo que portar bien, bueno, el procesado, me tengo que portar bien porque si no quiero causar problemas y van a decir que soy problemático también aquí, ¿no? Ahí se va lo mismo. Pues sí, distancia más que nada de respeto. No somos nosotros técnicos, psicólogos, otro tipo de cosas, pero sí llega el momento que nos convertimos en un confidente a veces, ¿no? El interno, ¿no? Son buenos, escuchas. Básicamente. Hay veces que con una palmadita, no he estado en femeniles y las internas se acercan y jefa que pues que mi esposo no me visita, que situaciones personales de ellas y con una palma, tranquila, tú pórtate bien, pórtate a estudiar y mira que vas a salir adelante, ¿no? Son personas privadas de su libertad, ¿no? De nada, son seres humanos que pues están privados de su libertad, entonces de alguna manera el comportamiento es el mismo, ¿no? En cuanto a género, pues definitivamente está obvia la diferencia, pero en cuanto al comportamiento como personas privadas de su libertad, pues llega a ser el mismo, ¿no? En las mismas necesidades, en las mismas obligaciones, o sea, viene siendo lo mismo. Lo primordial es determinar, ¿no? Quien nos está juzgando o quien nos detuvo, quien nos juzgó, pues ya hizo su labor. Nuestra labor aquí es únicamente de custodia, de estar velando por su integridad física. Entonces el trato es, todos son iguales. Trabajo digno, un trabajo que nos da para mantener a nuestras familias de una manera honrada, de una manera, vuelvo a repetir, digna. Tenemos lamentablemente un estigma, ¿no? Bastante marcado hacia nuestra labor. Pero creo que a base de las, pues, capacitación que se ha dado a nuestro personal, las nuevas generaciones que están entrando tienen ya una... Es un perfil más definido acerca de lo que es el servidor público. Eh, pues yo lo recomendaría ampliamente, ¿sí? Si tiene espíritu de servicio, si quiere ayudar a la adaptación de la gente, y si quiere, pues, tener un ingreso fijo, normal, para mantener a sus familias, pues, bueno, es como cualquier otro trabajo, ¿no? Lo voy a repetir, digno y, pues, de lo cual estamos orgullosos, ¿no? De serlo. Pues es que desgraciadamente se ha satanizado, ¿no? Que ser seguridad, ser custodia, ser símbolo de corrupción, símbolo de muchas cosas negativas a la sociedad, pero no realmente estamos cumpliendo con una función que lo requiere en cuestión de que el gobierno nos capacita, tanto con derechos humanos, derechos humanos, capacitación, que nos da constantemente, para que haya mejor trato hacia las personas, ¿no? Y que realmente no es lo que se dice de seguridad, ¿no? Realmente no se les puede decir, vengan, conózcanos, porque yo creo que es una de las, donde uno no quiere estar, ¿no? Pero si en algo podemos servirles, estamos aquí para hacer. Pues pensando en la familia, ¿no? Siempre y cuando pensando en la familia, porque lo que uno refleja, también lo refleja en la familia, ¿no? Yo siempre trabajo pensando que mis hijos no están viendo cómo trabajo, ¿no? Y si yo quiero que mis hijos el día de mañana sean personas buenas, honestas, lo tengo que reflejar yo. Lo tengo que reflejar yo. Yo me he mencionado que con la experiencia, con los años, pues va uno convirtiéndose, tal vez en un especialista, pero sí un técnico, tal vez en... Con conocimientos, tal vez pocos, muchos, pero que los aplicamos en su momento. Lo que hago yo, de manera particular, de manera personal, es trato de, en cuanto me dan mi franquicia para salir a descansar, trato de dejar todo aquí adentro. Dejarlo aquí, dejar las problemáticas, porque aquí se multiplican, tal vez, no nada más de mi problemática personal, sino hasta a 11.000 problemáticas, ¿no? Que es la población que tenemos. Entonces, si todo eso me lo llevara a mi casa, pues imagínense, sería algo grave, ¿no? Pero pues tratamos de diferenciar un poco nuestra labor de nuestra convivencia familiar. Pues sí, es como cada persona que su trabajo, ¿no? Yo creo que en su trabajo hay mucho estrés, ¿no? Y si ese estrés lo refleja en su casa, pues también va a seguir estresado en su casa, ¿no? Y lo que uno procura, que decimos una palabra aquí, no prisionalizarnos, ¿no? ¿Sí? Ni tanto en lenguaje, ni cosas corporales, el idioma del interno, tanto cómo hablan ellos y todo eso. Eso es aquí. Nosotros saliendo, ya somos otro tipo de gente. Yo soy ama de casa, tengo dos hijos que van en la universidad, y pues me aboco a ellos. Pues que siempre me cuide, cuídate mucho, mamá, y todo, ¿no? Y se sienten orgullosos del trabajo que realiza. Aquí no es la labor de una sola persona. Aquí la labor es de un grupo, un grupo diario, ¿no? Que está de servicio. Es decir, si en ese engranaje uno falla, pues fallamos todos, ¿no? Entonces, es necesaria la convivencia, la camaradería, el apoyo al personal, también porque ahí creo que incluiría yo a esas 11 mil problemáticas, y la mía propia, la de todos mis compañeros, que también cada uno de ellos tiene sus problemas en la mente, ¿no? Y todo eso. Por un error humano se desemboque una situación de riesgo institucional, ¿no? O sea, que sería, pues... Pues, no sé, que nos lesionaran a un interno por un error de alguien que no cumplió con su trabajo, ¿no? Eso sería, en cierto momento, algo grave, ¿no? Algo más grave, definitivamente, una evasión o otra cosa, ¿no? Creo yo que es una cuestión natural del ser humano, ¿no? Buscar su libertad. Bueno, es un sentimiento general, es un sentimiento latente, ¿no? Yo creo que en todos ellos. Lo que influye aquí, yo creo que es, lo vuelvo a repetir, tal vez el trato, tal vez la convivencia diaria nos da esa tranquilidad de poder decir, ¿sabes qué? Pues cálmate. Son 24 horas que, pues, se van aquí en mil cosas. Que esas 24 horas a veces dicen, no me alcanzó el tiempo, ¿no? Y ahí concluyen, pues, gente que ya tenía muchos años, gente que tenía o que tiene poca sentencia, pero ya va a cumplir, ¿no? Entonces, es agradable, pues, el ver a esas personas que ya se van, que se van a la calle, ¿no? Como dice usted, haber conocido a alguien que cuando llegó a ingreso como remesa, pues lo ve uno salir, ¿no? Pues se va adaptado, o dentro de lo que él siente que pudo estar bien, ¿no? Y recordemos que aquí, pues, el que marca los inicios y términos, pues, son las leyes, ¿no? Es el juez. Entonces, aquí, en el día que se van, pues, si salieron adaptados, pues, es por la labor que se hizo ante su estancia, ¿no? Y por parte de la área técnica, por parte de la área administrativa, de seguridad, pues, a todo lo que conforma el centro, ¿no? O la subsecretaría del sistema penitenciario. Pero, y volviendo a su enfoque de la pregunta, es muy agradable ver a alguien que sale, ¿no? Que se va. O sea, si lo vio llegar y luego lo ve irse, pues, es... Yo ya en 24 años de servicio, pues, ya he visto bastantes casos como ese. Al principio, cuando están encerradas, pues, tienen un cierto rencor hacia uno, porque uno, pues, a tales horas las encerramos, a tales horas las abrimos y todo. Pero ya cuando las llegamos a ver en la calle, jefa, ¿cómo está? Le digo, ah, me da gusto, pórtate bien, cuídate mucho. Y ya está ahí, ¿no? Afortunadamente, hasta ahorita, sí, me ha tocado gente así. Que no somos, este... Pues, como se dice, esos custodios pasados de listos, ¿no? Que, jefa, ¿cómo está? Quiero un café, ¿no? Y que el día de mañana, si lo llegamos a ver afuera, pues, nos saludan con respeto, ¿no? No con una amenaza. La mayoría de los enteros que yo he encontrado en la calle, pues, ha sido con un saludo cordial, ¿no? O un... O simplemente un... Yo voy al jefe, ¿no? Y ya hasta ahí llega la convivencia, ¿no? Y aquí adentro, lo que me dejan ellos como enseñanza, pues, es conocer, ¿no? Conocer cada... Cada problemática, pues, conoce uno, tal vez, por qué el ser humano actúa de determinada manera, ¿no? Y eso me ayuda a mí a no actuar así en la calle, ¿no? La experiencia nos da la tranquilidad. Lamentablemente, pues, no tenemos las condiciones óptimas, ¿no? Como para decirles, órale, pues, tengan esto, arreglo esto ahorita. Puede ser que arreglemos una cosa y se descompone otra. Pero aquí lo importante, creo yo, es que se está haciendo, se está haciendo algo. Se está capacitando al personal, se está utilizando las... Por parte de cada centro, los materiales que cuentan, ¿no? O sea, no se está yendo por un lado, pues, todo lo que se tiene que hacer. Lo hacemos. Nuestras autoridades nos están dando la oportunidad y el apoyo, tanto material como académico, para mejorar las cosas. No alcanza, no alcanza para todo, pero creo que lo importante aquí es que se está haciendo algo. Para mí esa sería mi opinión. Que sí, hay muchas necesidades, pero sí se está haciendo algo para remediar. 11.877 tenemos hasta ahorita. La sociedad no hace nada por echarle la mano en cuestión de reclusorios, ¿no? Pues, aportar algo a reclusorios, ¿no? Porque cuando sale la gente, pues, se les niega el trabajo por ser un exdelincuente, ¿no? El estudio y el trabajo es un derecho que tienen los internos, pues, también no se les puede obligar, ¿verdad? O sea, ese es uno de los frenos que tenemos nosotros, ¿no? O sea, no hay una obligación para el interno en sí que yo le obligue a estudiar o a trabajar. Entonces, sí es un derecho y está plasmado en los reglamentos, en los medios, ¿no? Pero, pues, tendríamos que ver eso, que hubiera más fuentes de trabajo en ese momento, ¿no? Que no se satanicen a los custodios, eso de Capadocia, nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, sí, veo estos programas y sí, son muy denigrantes para nosotros, que somos seguridad. Las rejas no matan, afirma la canción. Y así es, con la vigilancia adecuada. Sin embargo, bastan unas horas tras ellas, para sin duda preferir, el dolor de un maldito querer. Y las fugas se pagan con cárcel.